Así lo dijo el comisionado Armando González, jefe del batallón occidental del Senafront de Panamá, indicó que las autoridades de ambos países llevan meses de trabajar en forma coordinada para atender la histórica Jornada Mundial de la Juventud que tendrá la visita del Papa Francisco. Coordinado de hace más de 18 meses en reuniones con los hermanos de Puerto Rico, todo con su homólogo, aduana, migración, policía de fronteras. El principal propósito de esta coordinación es atender de manera expedita y ordenada, pero sin obviar los procedimientos de cada uno de los países al flujo de peregrinos que participarán en esta jornada. De ingreso para los peregrinos que sea de la mejor forma, en tanto el ingreso como la salida, sea expedita y segura, sin obviar ninguno de los controles de ambos países, simple y sencillamente para garantizar un ingreso lo más fluido y lo más seguro y que la Jornada Mundial de la Juventud, un evento que une naciones, une países, une al mundo. Las autoridades de Costa Rica y Panamá dan muestras una vez más de la fraternal relación vecinal. Las autoridades de Costa Rica y Panamá 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 Gracias.